María de Nazaret era una hermosa adolescente, simpática y buena gente. Muchos jóvenes habían deseado hacer de ella la compañera ideal de su existencia, pero ella había hecho ya su elección, y José había sido el afortunado escogido. Se querían mucho, pero entre ambos había un amor aún mayor, es decir, Dios, y precisamente por este común amor habían decidido consagrarse a Dios. Es entonces cuando Dios se hace presente. Un día, María estaba sola en su casa, cuando de pronto la penumbra se ilumina con una luz vivísima, y en medio de la luz aparece un ángel, un mensajero de Dios, que le dijo, Te saludo, llena de gracia, el Señor está contigo. María duda un instante, pero el ángel le dijo, No temas, María, para salvar a los hombres, Dios quiere hacerse hombre, y ha elegido precisamente tu corazón como su casa. Darás a luz a un hijo, a quien llamarás Jesús. El anuncio fue extraordinario. María no comprendía nada, y con toda sencillez, expuso al ángel sus dificultades. ¿Cómo podrá hacer esto, si no conozco varón? María deja entrever su consagración a Dios, pero el ángel la tranquiliza diciendo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Hijo concebido será santo y será llamado Hijo de Dios. En aquellos momentos, resonaron en la mente de María las grandes profecías de los siglos pasados. Ella ve en torno a sí, el mundo entero con las manos levantadas, implorando la salvación. Lo que acaba de recibir es la gran noticia esperada durante siglos. María recibe esta noticia, no solo como un anuncio, sino como una propuesta. De ella depende que las esperanzas de la humanidad se concreten, o que sigan siendo solo esperanzas. Si ella no da su consentimiento, no pasará nada. El Hijo de Dios no podrá hacerse hombre, no habrá Navidad. El sí que ella diga, salvará a la humanidad. Dividirá la historia en dos partes, antes y después de su sí, antes y después de Jesucristo. Su corazón se abre a Dios y a los hermanos, y de sus labios sale la gran respuesta. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante, la humanidad fue salvada, ya que el Hijo de Dios se hizo hombre. María tuvo enseguida la clara sensación de que aquel Dios que llevaba en su seno no era algo suyo, sino de todos. Su primer pensamiento fue entregarlo a los demás, y emprendió el viaje. La primera etapa fue donde su prima Isabel. Jesús, qué bien escogiste a tu mamá. Ella te esperó, te acogió, te acompañó. Te llevó a su prima Isabel y a Juan Bautista. Te presentó a los pastores y a los reyes magos. Te condujo hasta los egipcios allá por tierras de África. Te siguió en los años de tu predicación. Fue contigo hasta la muerte y la resurrección. Noche buena. El corazón se me llena de gozo y alegría. Quiero contagiar a todo el mundo y decirle que no tenga miedo, y que siga adelante, porque el Señor vino para todos. Señora de Belén, estrella de la mañana y de la tarde, enséñame a ser pobre, pequeño, libre de la ambición y de la envidia, y a ser mensajero de esperanza. Que esta noche presagie un nuevo día sin fin y que el amor destierre la violencia y la injusticia. Que esta noche Jesús nazca en mí y en nosotros. Que me haga su testigo. Que me haga capaz de gritar a todos, no temáis, os doy la gran noticia. En Belén de Judá, en la ciudad de David, y según las profecías, hoy ha nacido Dios, el Salvador, el Mesías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!